Una persona preguntó, el papá de él está en situación que necesita ayuda. En la casa hay ahí la mamá y la hermana, pero no puede. La forma como de ellos ayudarlo, al final salen muchas dificultades para ellos. Entonces ahorita el papá dice, yo quiero lugar de personas ancianas. Estaba ahí. Como el Eche. Él dijo Eche. Él quiere ir a Eche. Estaba ahí. Y más cómodo para él, porque ahí está de forma profesional. El hijo dice, no, ¿cómo puede ser? Él va a mandarle al papá al lugar así. ¿Cómo puede ser? No está en la casa. No puede. Pero el papá dice, para alguien más cómodo, más tranquilo. Aquí la mamá y la hermana no puede. Es difícil para ellos. No trata bien. Quiero decir, no puede hacerlo como debe ser. Entonces, ¿qué es Allah? Él tiene misericordia de Israel. Él tiene misericordia de Israel. Y mandarlo al Eche. Pero no tiene misericordia. Él tiene misericordia de mandarlo ahí. Que el sentir de estar mal para él, tiene sentimientos que no están correctos. Entonces, la verdad es bueno de estar en la casa. Pero no puede. No puede. Para el papá, mejor es estar ahí. Necesita mandarlo. Ahorita es una cosa un poquito al revés. Que un papá pidió al hijo de darle un pastel que está en la cocina. Y esa persona, el médico, que va a comer un pastel, es la daniano. Porque tiene el azúcar y no puede tomar el seco. Ahorita, el papá dijo, ¿dá? Ahorita, el papá dijo, ¿dá? ¿Algún que se ha así? ¿Dóquera? Ahorita, ¿el hijo necesitas hacer caso o no? No hay peligro. No hay peligro. No hay peligro, no hay. Pero el daño hay. El daño va al salud. Pero el peligro no hay. Entonces, esta pregunta es una discusión entre Birkeosef y otros poskimos. Birkeosef dice, si no hay peligro de vida, necesita darlo. Pero otros poskimos, la mayoría dice que respeta al papá, respeta las cosas que es bueno para él. Pero el daño para él no considera respeto. Entonces, ahora la cosa es que necesita hacer todo esfuerzo para convencer al papá que no toma esta discusión. Ahorita, la tercera persona, la pregunta es, esta es difícil. Una persona está en el hospital. El doctor principal llamó el hijo. El hijo de Dios necesitas decir el cedá verdad. No es mi costumbre de descubrir nada. Su papá tiene la enfermedad a favor. Él tiene para vivir. Tres años, más no. No, no. Vamos a ir. Ahorita, el papá que comenzó el hijo, diga a mí qué dijo el doctor. Ahorita, él sabe, si va a decirlo, él va a empezar con tristeza. El mal suerte dice, va a pasar, porque él va a pensar, que va a pasar, que va a pasar. Entonces va a hacerlo, daño. ¿Necida a decirlo o no necesita decirlo? Eso no se lo puede contar. No. No. Se lo puede contar. El papá pidió, diga a mí qué pasó. Está difícil. Dígame la verdad. No, no. No, no, no. Entonces, esta pregunta, cualquier persona que estudia Dafa Yomi, ya puede contestar. No, ¿quién diga a mí dónde está la vice de esta pregunta de Dafa Yomi? Todos humildes. El asunto es así. Está en Dafa Yomi esta pregunta. Se puede mentir cuando es por una cosa beneficio. En Dafa Yomi es beneficio de Allah. Puede mentir, decir el nombre de una persona, de más, la gente más aceptada. Puede decir el nombre de más famoso, más fuerte, para la gente aceptar Allah. Sí, y se puede hacerlo. Entonces, en este caso también, porque va a hacer los daños, es provoca más fuerte, es provoca más fuerte, porque el papá va a empezar, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? Va a salir más, más peor. Por este motivo, puede mentir ese hijo y decirlo. Pues para el beneficio del papá. Para el beneficio del papá, para el papá va a decir más. Una vez más, la palabra el carácter colado con cuidado. ¡Cuál maní! ¡Amén. ¡Amén! ¡Amén. ¡Gracias! ¡Exacto con la ayuda!